se boicotea y se pone esos obstáculos, pero el asunto es que no consideramos los obstáculos porque la luz se hace por encima de cualquier apariencia entonces una forma de activar el ser en otras personas es usando el yo soy en este caso podemos dirigirlos en ti, en chuchita, en mi mamá, en mis hijos en este salón, en este grupo, el amor divino si una persona está odiosilla, peleona, enojada o así, vamos, entonces ahí está el amor divino la fe divina hay que activarla en las personas que viven angustiadas, preocuponas, con nervios ahorita está pasando más en los jóvenes que en otras personas, por alguna razón, verdad ellos son los que están más angustiados con todo lo que ven, viven, etc entonces podemos también trabajar en ellos la fe, que es la confianza divina después la inteligencia, si estamos nosotros estudiando ahora mismo necesitamos estar muy pilas, muy inteligentes, porque algo que se nos graba desde ahorita y lo grabamos bien, ya se nos queda por eso es tan importante la concentración la observación plena, que nos va a permitir que esto no se nos tenga que repetir otra vez que nosotros seamos buen entendedor la armonía divina para todos aquellos que necesiten bienestar, descanso después de estar tanto tiempo luchando ahí por su vida la salud, por supuesto, a personas en apariencia de enfermedad la prosperidad, todos la ocupamos siempre se necesita y especialmente en alguna persona que veas que está pasando por algún proceso y el perdón divino para aquellas personas que tengan rencor o que estén cerrando un ciclo, un proceso de duelo cambiando de vida, etc, etc ¿quieren hacerlo? vamos a hacerlo para que nos funcione, verdad podemos decir, yo soy en nosotros el amor divino, verdad pero tú puedes decir, ahí Lupe yo soy en Nacho lo que quieras, verdad pero si les parece vamos a hacer toda esta barra podemos hacerlo yo soy en mí directamente, primero trabajarlo nosotros podemos decir yo soy en mí el amor divino yo soy en mí la fe divina yo soy en mí la inteligencia divina yo soy en mí la bonía divina yo soy en mí la salud divina yo soy en mí la prosperidad divina yo soy en mí yo soy en mí el perdón divino lo que necesitemos manifestar vamos a decretarlo con el yo soy como esto en muchos sentidos uno tiene que aprender a ser inegoísta lo que uno decrete para uno para todos porque el ser es uno solo el ser universal universal y entonces lo que tú decretes para ti no se lo niegues a nadie más y al mismo tiempo necesitamos aprender esa filosofía para que todos estos decretos estén libres de cualquier idea personal nada más esto es muy importante y como tú se lo decretas a otra persona eso actúa porque tú te vuelves el ser en acción porque tú cuando le decretas la salud a alguien ¿en qué te beneficia que alguien se sane? nada más para verlo ahí feliz contento pero es un acto completamente inegoísta entonces tenemos que empezar a pensar de ese modo porque pues es maravilloso te empiezas a liberar como empiezas a trabajar tanto en el ser en lo que el ser debe ser en las otras personas pues eso naturalmente se actúa activa dentro de ti pero como tú no lo estás buscando se activa todavía más ese poder y Dios actúa a través de ti si hay dudas levantan la mano porque yo hablo muy rápido ya me dicen Román hablas muy rápido esto que dices necesito reflexionarlo media hora la idea que viene ahí viene en el libro sí todos estos decretos vienen aquí en este texto que se llama solo Dios basta y nosotros tenemos que vivir puritos siendo lo que somos expresando eso que está naturalmente dentro de nosotros quitarnos las trabas mentales desintoxicarnos cancelar todo lo negativo es parte de todo esto pero aquí estamos ya en la manifestación de ese ser dudas hasta aquí la luz tan interesante entonces sabemos que la luz es bienestar cuando una persona está en la luz está bien sin asuntos tranquilo feliz contento y demás cuando ocupemos la luz nosotros sabemos que podemos invocarla los textos conocidos como sagrados dicen que Dios es luz esto quiere decir que Dios es bienestar es vivir bien es expresar esta luz en nuestra existencia cuando tú dices yo soy la luz como en las escrituras la luz la luz se hace la luz no dialoga con la oscuridad dice a ver te negocio te doy unos dólares para que me dejes entrar la luz se hace la luz es el amor el odio no puede dialogar con el amor ni el amor con el odio el odio no tiene lógica cuando una persona cuando una persona actúa digamoslo así con base en el odio no hay una lógica por la cual eso se puede expresar por lo tanto no le des vueltas es que si esto el odio no tiene lógica porque habrá hecho eso no no te lo preguntes no no vas a llegar a ningún lado así todas las actitudes que no son la luz la luz tiene lógica tiene razón de ser tiene expresión del ser está por una razón lo discordante no no vamos a llegar a ningún lado allí entonces concentrémonos tanto en la luz amemos tanto la luz pongámonos como hijos de la luz tanto que no nos quede tiempo de ver todas esas zozobras miserias discordias que están allí porque no tiene sentido no tiene razón de ser tiene lo único que ha faltado allí es alguien que invoque la luz y eso es nuestro rol o si vemos que nadie lo ha invocado es porque nosotros somos los que nos toca hacer esa labor de llevar la luz a ese punto entonces la luz nosotros sabemos que se desprenden siete colores que son los siete rayos y esos siete rayos la luz general se desprende en rayo azul fuerza poder rayo dorado sabiduría rayo rosa amor rayo blanco belleza rayo verde salud rayo oro rubí prosperidad paz rayo violeta libertad y transmutación entonces la luz es una sola pero si ya nos vamos específicamente el amor tiene una vibración del rayo rosa si tú utilizas tu poder también de visualización tú visualizas a esa persona envuelta en un rayo rosa aparte de decirle yo soy en ti el amor divino puedes decirle yo soy en ti el rayo rosa del amor divino le dices te envuelvo en mi círculo de amor y lo trabajas directamente que estás usando el poder del ser entonces hay que trabajar desde la luz aceptar sugestiones dudas son ilógicas si te metes allí te metes a la cueva del lobo y te como decimos te chamaquea te perdónenme que lo diga así pero te pones onzo te pone este mar lelo este disimareado como quieran entenderme las dudas no van con la luz hay muchos programas muy bonitos que tratan de explicar muchísimas cosas del universo de esto del otro pero si tú ves que eso no está en la luz lejos de ayudarte a vivir en bienestar te crea más complejos mentales más ideas y demás eso no es la luz la luz se hace y se se siente se ve y se expresa esa luz está allí entonces no hay que usar el yo soy nunca negativamente no hay que negar el ser en nadie en ninguna de las expresiones verdad de yo tú él nosotros ustedes ellos en nadie no uses el ser negativamente eso es justamente santificar el nombre de Dios santo quiere decir pleno algo santo entonces ¿qué es? pleno ¿y qué quiere decir pleno? pleno pleno de diríamos que de todos los rayos completo entero que no le hace falta nada entonces santificar el nombre de Dios quiere decir es mantenerlo en la plenitud del bien de la salud de la fe de la fuerza y demás no usarlo negativamente pues nos va a ayudar a siempre vivir con ese bienestar con esas cosas lindas sin lugar a dudas el ser más evolucionado con el que tenemos contacto es el sol es un ser de luz literalmente es nuestro papá es el papá del sistema solar de hecho nosotros tenemos una chispa un átomo digamoslo así que se colocó del sol en nuestro corazón y eso es lo que nos hizo ser autoconscientes el sol el sol ya es un ser de luz Jesús un gran maestro de la autoconciencia se iba al desierto y en el desierto solamente hay tierra y sol se iba a estar con el sol no fue de gratis él estudió muchísimo tiempo en Egipto y en Egipto descubrieron y trabajaron muchísimo la adoración al sol el sol es la fuente de nuestra vida de las plantas de los recursos sin el sol no podríamos existir ni vivir ni nada y hay una gran enseñanza donde nosotros tendríamos que volvernos cada vez más como el sol dicen que el sol sale para todos el sol no se le niega a nadie justos injustos quien sea quien sea a todos le sale el sol y el sol siempre necesita algo donde expresarse y nosotros la tierra y los seres humanos que vivimos en ella es un lugar donde se exprese esa vida del sol entonces esta vida o esta existencia se nos da gracias al sol si no hubiera el sol pues no podríamos existir y no podríamos tener conciencia reconocimiento del ser ni manifestación del ser entonces es claro que el sol pues hace algo para nosotros muy importante es el corazón que da origen a la existencia si nosotros pudiéramos ver el sol sería como el cuerpo de nuestro espíritu la luna sería como el alma y la tierra sería como el cuerpo por eso en las noches de luna llena es que se alinea el sol con la luna en luminosidad apenas para alumbrar y darle más luz a la tierra eso metafísicamente tiene que ver también con pasos de evolución muy interesantes y en esas fechas siempre se recomienda hacer decretos como la gran invocación porque la luz ilumina en este caso al cuerpo que sería la tierra entonces el proceso de conciencia o concienciación darnos cuenta del ser también se le llama iluminación porque tú al entrar a una habitación oscura ¿de qué te das cuenta? te pegas en el dedo chiquito del pie derecho con el borde de la cama con la luz apagada no sabes qué hay allí no sabes con qué te vas a topar no puedes ver entonces darnos cuenta por eso se llama iluminación y la iluminación por eso es lo que se trabaja en el budadharma no se les llaman santos se les llaman budas y budas quiere decir iluminados entonces un ser iluminado es un ser que se va dando cuenta un día estaba ya viejito viejito el lama mayor del lama lamasterio y hizo su proceso de sucesión y entonces colocó un vaso de agua en el altar del templo y les dijo a los estudiantes quien descubra el gran misterio del vaso con agua se va a volver el nuevo lama mayor del lamasterio y todos los lamas empezaron oh 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 con su yapamala orando meditando invocando la luz todo 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 un día y nada dos días pasaron llegó el chalán el que limpiaba el que hacía el trabajito vio a todos ahí meditando vio el vaso lo quitó del lugar y se lo llevó a la cocina y dijo el lama mayor tenemos nuevo sucesor del lama mayor del tiempo ¿cuál era el misterio? ¿cómo? el agua ¿qué hacía un vaso de agua en un altar? exacto él se dio cuenta que el vaso con agua no sirve para nada en un altar lo quitó de allí y ¿qué hizo? reconoció la razón del ser del altar del vaso con agua ¿dónde debe de ir el vaso con agua? y se lo llevó ¿qué fue? un iluminado el más iluminado y todos ahí buscando ahí tratando de encontrar a Dios la iluminación del misterio del vaso con agua y el misterio era saber para que era un vaso con agua la lógica el entendimiento la iluminación van de la mano con esto el yo soy en sí no tiene mente solo la usa para manifestar externamente su ser la mente es apenas la parte más cercana a la personalidad que se conecta con el ser el espíritu el ser lo abarca todo todo es sustancia espiritual todo es sustancia espiritual entonces la mesa ¿qué quiere decir? ¿quién me lo sintetiza? sinteticenme sustancia espiritual es la sustancia espiritual es espíritu ¿qué es espíritu? el alma todo lo que es tóquense ¿qué es? es ¿qué están tocando? ¿qué están tocando? la sustancia espiritual el cuerpo ¿qué están tocando? el cuerpo yo la pierda el muerto gracias 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 el cuerpo el ser por el ser es que sí ahí van ahí van pero es nuestro hijo a ver se los voy a les voy a poner otro 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 acertijo acuérdense el espíritu es materia sublimada y la materia es espíritu solidificado vuelvanse a tocar ¿qué están tocando? aire aire ¿quién da más? estamos de energía energía ¿quién da más? ¿qué estamos tocando? espíritu cuando tú te tocas estás tocando tu espíritu condensado solidificado ¿no era sustancia espiritual? llevo media hora diciéndoles que los sinteticen chicos y chicas del club el espíritu son ustedes físicos están condensados y en este caso todas las células de su cuerpo son espirituales si quieren verlo así son sustancia espiritual y ustedes son espíritu cuando dicen yo soy en realidad son ustedes es el espíritu condensado solidificado aquí el que están haciendo uso tienen cuerpos superiores pero esta es la parte con la cual ustedes trabajan y no porque sea materia no porque sea cuerpo no porque vaya al baño no porque sea humana deja de ser espíritu el espíritu es todo en todos entonces no se puede considerar una parte del cuerpo ajena al espíritu una parte del cuerpo no se puede considerar este sucia distinta esto es muy importante porque así vamos a ir nosotros dando y colocando cada cosa en su lugar todo es sustancia espiritual recientemente hace unos hace unos años como por el 2017 descubrieron unos científicos hicieron por fin capturaron un átomo de la luz la luz viaja a velocidades tremendísimas 300 mil kilómetros por segundo capturar un átomo era un reto muy grande y a pesar de que los científicos estaban muy avanzados no habían podido capturar como eran los átomos de la luz hasta hace poco donde a uno de ellos se les ocurrió cruzar dos rayos de luz y ver como de ese encuentro que es lo que salía y entonces cuando observaron la radiografía encontraron que el átomo de la luz se veía más o menos así como una cruz de malta la cruz de malta es el átomo de la luz pensar en el átomo la forma de la luz te conecta con la luz también y es por eso que es la cruz de la presencia yo soy es la cruz de metafísica es la cruz de malta del maestro Jean Germain es la cruz justamente símbolo de la luz patrón electrónico de la luz meditar en ella te atrae por vibración todos los átomos de luz que tú puedes azotar y todos los días hay que invocar la luz todos los días hay que bañarse con la luz hay que decretar si les parece bien y podemos decir yo soy la luz yo amo la luz yo vivo en la luz yo me muevo en la luz magna presencia magna presencia luz 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 más luz más luz flamea tu luz flamea tu luz a través de cada célula a través de cada célula de mi mente y cuerpo de mi mente y cuerpo Gracias Padre, gracias Padre, que así es, y visualiza esa luz blanca como te empieza a llenar de pie esa cabeza, visualiza como en tu cerebro específicamente se ancla como una luz dorada y visualiza como ese ser dorado o esa luz dorada se vuelve uno con tu ser individual, tu ser divino interior. Visualiza la luz en cada célula, en cada átomo de tu ser, expresándose con su razón de ser, que es felicidad, prosperidad, paz, alegría, prosperidad, sabiduría, amor, belleza, fuerza. Esa luz te recorre de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante y de un lado al otro y viceversa. Gracias Padre, que así es. Gracias Padre, que así es. La vibración espiritual, pues obviamente es más acelerada. La vibración física, por eso podemos observarnos, pero no por eso deja de ser espíritu nuestro cuerpo. ¿Dudas hasta acá? Muy bien, entonces, el yo soy es tu nombre espiritual, tu nombre como ser, es tu verdadero nombre, esa es tu esencia. Ese yo soy es tu verdadero cuerpo, tu verdaderamente, tu verdadero ser, y lo incluye también todo. Cuando tú decretas algo con el yo soy, todo se acomoda, todo se amalgama, todo sale bien, porque empiezas a expresar la luz, tú empiezas a expresar el bien en tu trabajo, en tu familia, en tus asuntos, y tú, todo lo que digas, yo puedo, yo hago, yo tengo, yo sé, yo lo hago, eso se va a manifestar sí o sí. Eso de acuerdo también al estado de conciencia de lo que el yo soy es, en la cuestión que lo estás haciendo. Y con el trabajo que ya hayas realizado antes. Si tú ya trabajaste el amor en ti, es muy probable que puedas contagiar ese amor a otras personas por medio del ser. Está este caso muy romántico y muy bello de Connie Méndez en un restaurante, donde un mesero los estaba mal atendiendo, los estaba maltratando a todos. Después de una o dos que se dieron cuenta, Connie Méndez le llamó y le dijo al mesero, acércate por favor, el mesero se acercó, dice, más, 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 acércate más, el mesero se acercó más, 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 era un joven. Y le dice Connie Méndez, acércate más, por favor, más, más, ya lo tenía así, cachete con cachete, casi, casi. Y le dijo Connie al mesero, tú no te das cuenta, qué bellos ojos tienes, qué bella boca tienes, qué hermoso que estás. Y sería muy lindo que pudieras tratarnos bien y servirnos bien, para que todo eso vaya con tu belleza, con tu cosa linda. El mesero se transformó. Connie Méndez lo transformó, o Connie Méndez activó el poder del ser, del amor, del servicio, de las cosas lindas dentro de esa persona. Y nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué le dijo tú eres bello, tú eres hermoso, tú eres amable? Se lo dijo, pues a su modo, ¿verdad? Con su bellísima palabra y demás. Pero allí es que nosotros podemos trabajar con todo lo que es. Para poder trabajar con todo lo que es, nosotros necesitamos desposeernos de lo que creemos, de la parte separada, de las ideas que nosotros, porque si decimos, ay, yo soy yo y tú eres tú. Entonces, mientras a mí me vaya bien, pues ya. Ahora, ¿qué estás haciendo? Tú estás desconociendo al ser, porque el ser es inclusivo. Mientras se afirme la nacionalidad, las pertenencias, la religión, la creencia, los distintivos, tú te separas. Eso, estamos en un mundo que necesita unión y necesita inclusión. Y todas esas fuerzas retrogradas, pues, buscan que la gente se pelee por lo que son diversos. Y espérenme, si vamos a diversidad, pues, de todo. Pero en algo sí nos parecemos, en el ser. Y allí le ganamos a toda la diversidad que tenemos. Por eso es que los grupos de metafísica coinciden personas tan diversas que no podrías encontrarlas juntas bajo ninguna otra circunstancia. Edades, profesiones, trabajos, religiones, tipos de pensamiento, formas de vida. Es un mosaico muy amplio. Y eso es justamente que lo único que nos une es el espíritu, que nos une el ser, que nos une la enseñanza espiritual, en este caso. Entonces, eso es una belleza y nos separa, o más bien, nos pone por encima o hace la luz ante el odio, ante el querer ser diferente, siendo uno con todos igual que el resto de las personas, ser uno más del grupo. Igualmente con la naturaleza, igualmente con lo que nosotros hagamos, no separarnos, no vernos como entre esa parte, sino todos amalgamados, todos pegados. El yo personal busca separarse, busca sentirse distinto. Eso se llama orgullo, pero hasta las personas que se creen pobres son orgullosas de ser pobres. Entonces, todo ese tipo de cosas, a la larga, se vuelve maldad. La separación se vuelve maldad y la maldad genera este sentido de posesión. Donde se quiere gobernar, se quiere dominar a los otros por medio de ciertas actitudes, y eso, por supuesto, es lo que vemos también, de pronto, en las personas. Quieren poseer cosas, personas, quieren dominar con esas cosas, y eso hace que el yo soy de esas personas se apague, porque tenemos libertad. Pero como esas personas están defendiendo su parte, su parcela, ¿qué es lo que pasa? Se les niega el todo. Y una persona que no se afirma defendiendo esa parcela, goza, disfruta y se encuentra con ese todo. Todo lo que necesite esa persona va a estar allí. Entonces, eso, por supuesto, genera esa discordia. Creer en lo mío mantiene separado y sin entender lo que está más allá. Y esto no va a que ahora dones todos tus bienes. No, es que no los afirmes. Es que no te sientas distinto por serlo, por tenerlo, por vivir de ese modo, sino como una parte más dentro de ese mosaico de posibilidades que la vida da. Y esto es muy importante. Hay que desaparecer lo que no se es. Si ya dijimos que somos el ser, ¿qué no somos? Todo lo que no es el ser. Todo lo que no expresa vida, no somos. Todo lo que no expresa prosperidad, no soy, puedes decir. Todo lo que no expresa alegría, no soy eso. Entonces, cuando estés triste, tú puedes decir. No soy triste. Yo no soy yo. Esto no es mío. Por eso decimos en metafísica, no lo acepto. No lo quiero, ni para mí, ni para nadie. Lo borro, lo futuro a desaparecer. Hágase la luz, hágase la alegría. O sea, ¿qué estamos reconociendo? Lo que somos, diciendo lo que no somos. Dice Connie Méndez que digas, no lo acepto, como diciendo, no me da la gana. No, gracias. No, gracias, ya tengo mi proveedor. ¿Qué lugar es este? 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 No, más árabe, más árabe. Dubái, Dubái. ¿Ustedes saben que Dubái está allí? Y Dios está allí, el ser está allí. ¿Y para qué está Dubái allí? Para que puedas ir. Porque esa es la razón de ser de los lugares. ¿Para qué son los lugares? Para ir, para visitarlos. ¿Los coches? Para manejarlos, que te trasladen, que te lleven. Todo tiene su razón de ser. Y cuando tú descubres eso, empiezas a activar eso. Pero es muy interesante, el caso de Dubái, el caso de la religión árabe, que en este caso es el Islam, los musulmanes. Ellos ven a Dios y le dicen, el misericordioso. Y a ver si ustedes se pueden volver dubayenses. No dubalines. Dubayenses. ¿Por qué se le llamará a Dios desde el Islam, el misericordioso? A ver, levanta alguien la mano para que, para que lo puedan checar, a ver allá. Porque los provee de todo. Los provee de todo. ¿Y qué tiene que ver eso con el misericordioso? Pues, porque da una dádiva de, o sea, los ayuda. Los ayuda, me gusta, me gusta. Es el que les permite hacer todo. Es el que les permite hacer todo. ¿Qué más? Ustedes saben que ellos tienen su rezo a específico, a cierta hora del día, tocan campanas en todo sitio. Y no importa lo que estén haciendo ellos. Y se sintonizan a donde está su centro espiritual, ¿verdad? La Meca. Misericordioso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la misericordia? Bondad, misericordia, bondad. Sí, pero ¿por qué la misericordia es misericordia? ¿Por qué la bondad es bondad? Misericordia. Misericordia, ¿verdad, más? Más. Más. O sea, misericordia, pues, es cuando, dicen, no, pues, nos provee de amor, de dinero, de belleza, de... ¿Qué perdón? La misericordia tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con la bondad, a pesar de estar en el error, en la discordia, en el daño, en lo que ustedes quieran. Entonces, el misericordioso es alguien que da, quizás, sin que tú lo merezcas. El misericordioso es el malo genético. El misericordioso es el malo genético. El misericordioso es el malo genético. Y qué poderoso es eso. Porque estos seres han logrado construir estas ciudades en medio del desierto, tan majestuosas que son. Reconociendo a Dios, que Dios es el que les da todo, con o sin merecerlo ellos. Por eso su bonanza es tan expresa, tan clara. Entonces, a través del nombre de Alá, se ha creado una vibración de reconocimiento de la provisión divina, muy fuerte por esta idiosincrasia que estamos nosotros meditando. Y tú puedes hacer un decreto para que amarre esa... para que te vuelvas ahora así dubayense. Y tú puedes decir, yo soy las riquezas de Alá en mí. Yo soy las riquezas de Alá el misericordioso en mí. Yo soy la riqueza de Adán, y por Dios soy en mí, gracias Padre, por pura misericordia, ser millonario, gracias Padre, así, ellos lo reconocen y así viven completamente, es una belleza, por supuesto, lo que hacen, el yo soy incluye todo, no te separes del todo, no te separes del yo soy, vive en el entendimiento de todo lo que es, aprovecha todo lo que es, usa todo lo que es disponible usar, ustedes saben que una de las claves de la riqueza es usar lo que tienes, no guardar nada, no estar allí limitando la vida, esperando que algo suceda para usar, utiliza todo, tu casa, úsala, usa todos los rinconcitos de tu casa, también límpialos todos, pero si tú haces buen trabajo con eso, tú generas conciencia de eso, y la vida, Dios misericordiosamente, te va a dar más, te va a ampliar tus dominios de tu reino, pero es consistente, verdad, no se diferencien de nacionalidad, ni pertenencia, o sea, cuando estén en los mochis, ustedes son, mochi, mochilenses, como no, mochitenses, mochitenses, cuando vayan a Dubái, no sé si así se diga, pero ustedes son dubayenses, cuando vayan a los ángeles, angelinos, dice el dicho, a donde fueres, vístete como la gente de allí, convive, haz lo que se hace allí, no te trates de diferenciar, tú eres uno más en esa ciudad, tú eres uno más con esas personas, si tú no te separas, tu yo soy, está contigo, ahí es donde Jesús es muy enfático, cuando dice, si llevas tu ofrenda al altar, y sabes que tienes algo en contra de un hermano, reconcíliate, si te has separado, si te has sentido distinto, si te has sentido diverso, que te han hecho a un lado, que tú has hecho al lado otra persona, esto es un trabajo mental, para que el yo soy pueda funcionar en ti, y ahí está, regresar a nuestro estado de pureza, de sencillez, y sencillez es vivir en la luz, la luz no tiene conflictos, la luz no es compleja, el amor es amor, la fe es la fe, la paz es la paz, no hay una paz espiritual y una paz física, es paz, no hay un amor sabroso y un amor divino, es amor, es una expresión del amor, la mente es la que nos ha vuelto complejos, o decirlo correctamente, acomplejados, gente comete crímenes por vidas insatisfechas, y uno podría decir, ¿por qué una persona puede tener una vida insatisfecha? Porque se generan ideas de cómo debe de ser cierta vida, y dices, yo necesito, para vivir necesito hacer esto, el otro y demás, y eso es tu mente la que te creó eso, y como no lo, no vas a vivir así nunca, te amargas, te angustias, ¿se qué? Se frustran, y eso hace que las personas recurran a la violencia, busquen situaciones donde pues todo eso acaba mal, todos lo sabemos, y entonces, allí es donde se requiere nuevamente esta sencillez, ¿verdad? No tener conceptos, estar desocupado de juicios y de ideas preconcebidas, lo que te dicen los otros, da igual, eso no está en ti, tú debes de encontrar lo que está en ti, las ideas son creadas por la mente, ellas son las que crean el yo personal, complicado, enredado, acomplejado, intrigante, la mente ha creado el personaje que cree ser, entonces por eso, es muy importante la imagen del diamante, cuando una persona se suma a la vida, reconoce el ser y todo lo que es, forma parte de este diamante, y ustedes si están haciendo esto, nosotros formamos este diamante, donde cada uno de ustedes es una, careta del diamante, cada uno de ustedes es una parte de ese diamante, una faz, ¿qué es lo que pasa con el diamante? que el diamante se deja atravesar por la luz, entonces la luz recorre de aquí para allá, y de allá para acá, y se refleja por todos lados, tremendo, esta unicidad, es compartir, con el grupo, siempre después de las actividades, vamos a compartir alimentos, quien quiera hacerlo así el día de hoy, se acerca aquí con las relaciones públicas, Brenda, y esto, cada uno lo va realizando, cada uno por sí mismo, va trabajando todo este asunto, ¿dudas hasta acá? Entonces, vamos a ver, que el aspecto clave de todo esto, es darnos cuenta, pues de ese trabajo, de este paso, que nosotros vamos a dar, y el maestro Saint Germain dice, que el paso con más importancia vital, para la humanidad, debe ser, darnos cuenta de esto, uno debe saber, lo que el yo soy significa, ¿qué significa el yo soy? Lo que es, y dentro de nosotros, lo que somos, vamos bien hasta aquí, uno debe saber, lo que el yo soy es para uno, y uno debe saber, lo que el yo soy puede hacer, lo que el yo soy es para uno, tú te lo debes de descubrir, tú te debes de descubrir, yo soy amor, como el yo soy para mí es amor, como el yo soy para mí es prosperidad, y luego, lo que el yo soy puede hacer, ¿cuál es el potencial de esas semillas, de esos átomos, del ser que tienes dentro? eso también lo tienes que descubrir tú, resolviendo situaciones, haciendo milagros, sanando gente con tus decretos, resolviendo, trayendo prosperidad, también, con todo tu trabajito metafísico, entonces, esa es la razón, para qué estamos en esta vida, chicos y chicas, para darnos cuenta de Dios, para vivir a Dios, para expresar a Dios, y esto es justamente, lo que nadie se puede oponer en tu vida, la libertad existe, y tú tienes libertad de decretar, lo que se te hinche, tu voluntad, expresar, Brenda, ¿qué pasó? estamos aquí, una charla muy espiritual, y entonces, tú puedes decir, yo soy inteligente, ¿cómo es? yo soy inteligencia, gracias padre, yo soy inteligencia, o inteligente, ¿verdad? y estamos haciendo lo mismo, tú puedes decir, yo soy próspero, que hagan lo que quieran, nadie se puede oponer a ti, en tus decretos, porque tú estás activando, en cada átomo de tu ser, esa actividad, esa acción, del ser, que vino a manifestar aquí, entonces, nadie te puede hacer daño, nadie se puede imponer a tus planes, nadie te puede detener, no puede ocurrir nada, que no sea ese yo soy, y que tú trabajes en ese sentido, el ser, es la actividad, del yo soy actuando, es lo que nosotros vamos a invocar, y podemos decretar, yo soy la única presencia, capaz de producir el bien, y de consumir el mal, en todo el universo, gracias padre, las cosas son lo que el ser indica, cada cosa, tiene su ser, y su razón, de ser, y cómo funciona eso, cómo actúa, tú de lo que quieras manifestar en tu vida, date cuenta de cuál es la razón de ser, de esa cosa, para que ese ser se exprese, a medida que te des cuenta de eso, vas a poder disfrutar más de ese ser, vas a encontrarlo en todos lados, hay gente que le dice, Dios muéstrame dónde estás, en esta situación, hay gente que le dice, dame señales, de que es por allí, muéstrame lo que yo debo de saber, muéstrame cuál es el camino, y el decreto majestuoso, magistral del maestro Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, que quiere decir, yo soy el camino, yo soy el camino, ¿qué es un camino? ¿para qué es un camino? Para llegar, para llegar, para llegar, y entonces, ¿cuál es el camino? Yo soy, el yo soy, ¿cuál es el camino? Yo soy, ¿y a dónde vas a llegar? A yo soy, yo soy, yo soy es el camino, el descubrimiento de lo que te des cuenta del yo soy, es el camino, de tu liberación, de tu salvación, de tu bienestar, de la luz, pues, yo soy la verdad, ¿qué quiere decir eso? ¿qué es la verdad? La que te hace libre, ¿y por qué te hace libre la verdad? Porque te vas dando cuenta, la verdad es la enseñanza, es reconocer para qué es cada cosa, para qué es la vida, cuál es el fundamento, cuál es la verdad de la vida, la conciencia, y yo soy, la vida, ¿cómo así? Allí está el misterio más grande de todos, pero es lo más fácil del mundo también, para metafísica, Dios, es vida, porque algún día les van a preguntar, oye, ¿y qué es, para la metafísica, que es Dios? La vida, la tuya, y la de todos, todo tiene vida, Dios es vida, ahí lo tienen, entonces, tú, cuando dices yo soy, activas la vida, dentro de la vida, valga la redundancia, y eso es lo que estamos nosotros haciendo acá, la presencia yo soy, es una presencia magnética, que mueve las cosas de acuerdo, a la vida donde se encuentra, y que todo funciona con base en esa vida, todo lo que tú decretes con el yo soy, va a magnetizar, esa vida a tu alrededor, es una vida magnética, lo que empiezas a trabajar, y todo empieza a acomodarse, de acuerdo con este trabajito, con el yo soy se pueden vencer todos los obstáculos, romper todas las cadenas, y listo, esto es lo que tenemos preparado el día de actividad, ¿alguna duda? Muy bien, pues vamos a cerrar esta actividad, si les parece bien, desde Culiacán, Sinaloa, México, vamos a realizar la donación, y vamos a finalizar con unos decretos del yo soy, si les parece bien, bueno, estas actividades, pues se sostienen gracias a la aportación libre, voluntaria de todos los que participamos acá, de tal modo que se puedan programar, más actividades de estudio metafísico en un futuro, y esto se da libremente, y cada persona, siempre hacemos un decreto, una bendición del dinero, y un agradecimiento por poder tener. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!